Buenas tardes, público latinoamericano y del mundo. Bueno, hoy nos encontramos en el Latina and Interregional Forum en Montreal, Canadá y la verdad es que es un gusto estar de frente con Javier. Hola, amiga. Sí, porque nos acaba de compartir parte de su experiencia, ¿no? Y entonces yo también he aprendido a hablar de mi propia experiencia, pero bueno, hay algo que comentabas que eran los grupos de apoyo, Javier, de toda esta ruta que platicabas desde 1989, yo por cierto yo nací en ese año, y de la dificultad y luego el cine, ¿no? Como el papel también que juega el cine, hablaste de Filadelfia, pero bueno, quiero como que nos puedas hablar de todo eso, pero empezando con la importancia de los grupos de apoyo en todo esto, de pues darnos apoyo, pero también en generar un cambio. Sí, yo creo que lo que pasó con la historia de las personas que vivimos con VIH es que antes que hubiera la triterapia, el tratamiento efectivo para el VIH, no teníamos nada más que esperar. Y obviamente era como una espera, me acuerdo que había una metáfora que usaba un médico, que podemos no nombrar, que vivir con VIH era como un tren, ¿no? Tu sistema inmune y el avance del virus era la velocidad del tren que iba a un despeñadero. Imagínate, hablando de cine, lo que era vivir con esa cosa de que todos íbamos como un proceso de aceptación. Nos fuimos reuniendo y en esa reunirse como grupo había una diversidad. Era apasionante el peso que tiene la ayuda mutua, y creo que vos y otros compañeros lo han experimentado en otros movimientos, y hay cosas en común, aunque seamos de diferentes clases sociales, profesiones, ideologías o lo que sea, pero hay cosas comunes, a veces el VIH, que te pueden reunir y a veces no son suficientes para reunirte. Entonces, por ejemplo, los primeros grupos de ayuda mutua eran mixtos. Había mujeres, hombres heterosexuales, o las parejas de esas mujeres viviendo con VIH, gays, personas trans, y había toda esa incomodidad. Entonces, una de las estrategias era dividir los grupos. Entonces, creo que el grupo de ayuda mutua surge y se generaliza en toda América Latina, desde México hasta Argentina, como un recurso de juntos contar lo que nos pasaba. También tenía un efecto negativo, y era que, por supuesto, había una alta mortalidad, y la mitad de los grupos de ayuda mutua era una especie de servicio fúnebre a un compañero que había facecido. Entonces, coordinar eso era muy, muy difícil. Y hacía referencia a que hasta los años 90, casi antes de la aparición de la triterapia, habíamos construido toda una narrativa anti-estigma, anti-discriminación, y de golpe aparece una película como Filadelfia, que muchos dijeron, bueno, le está dando visibilidad en Hollywood sobre el VIH-Sida, pero uno lee el subtexto, o por lo menos ver esa película como persona con VIH, que tu mamá, que tus hermanos, que saben de tu serología, ven esa película, Donald Trump, además el protagonista se muere, puede luchar contra el estigma, la discriminación y demás. Entonces, a veces el cine, queriendo ser muy progresista, queriendo no morboso, genera un efecto negativo. Pero creo que eso es un poco común, que lo hemos trabajado mucho contigo, y vos lo trabajas muy bien, es quien maneja la narrativa. Si dejamos que los medios de comunicación lo hagan, Hollywood a nosotros. Pero, bueno, ya le dimos un punto, el tema de las narrativas, y desde luego no solo el cine es quien las genera, sino la propia medicina a través de la epidemiología o estas disciplinas.